¿Qué pide León en esa propuesta? Pues desgraciadamente llegamos a la mesa donde se iba a revisar esa propuesta, propuesta que ya no pudo ser prácticamente escuchada, porque el grupo que encabezaba las negociaciones de Morena Local, estando ahí mi dirigencia nacional, dicen, pues es que el verde ha estado pidiendo mucho para los cuatro puntos que tiene. Primero, error, no tenemos cuatro. Pero en un ponderado, que ellos traían ese análisis, de que tiene que analizarse con la elección del 18, porque son federales, el verde había tenido 9, luego había tenido 5-5. Entonces estamos hablando de un ponderado de 7-5 versus 1.8 del PT. Y entonces dicen, para los cuatro puntos que tiene, entonces mi dirigencia, muy molesta, dijo, pues si no, si los cuatro puntos te parece muy poquito, pues entonces no sé qué hacemos ahí. Entonces mejor nos paramos y nos vamos. Pero esos cuatro puntos les harán falta en algún momento. Así fue el tema. Y entonces ya se trató como que de enmendar la relación en ese momento y ya no hubo forma. Inclusive la dirigencia nacional les dijo, a ver, bien honestamente, nosotros no estábamos en la intención de construir un proyecto de alianza en Guanajuato. Ya estamos aquí porque nos interesa y estamos con todo en el proyecto de la doctora Claudia, que es la gran prioridad que tenemos todas y todos los verdes. Entonces díganos ustedes qué proponen. Y esto sí hay que dejarlo muy claro. Nunca hubo una propuesta de Morena o Guanajuato hacia el verde. Nunca. Todas las propuestas salían de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, bueno, pues al final lo que digo que es parcialmente cierto es porque efectivamente, al final el verde toma la decisión, pero tras todo esto, ¿qué pasó? ¿No? Que definitivamente pues no pudimos llegar a acuerdos en los que ambos partidos pudiéramos abonar nuestro capital político, nuestra fuerza, nuestras candidatas, nuestros candidatos, los proyectos, para lograr precisamente hacer lo que se busca, que es darle un cambio de timón completo al estado de Guanajuato. Gracias.